Bien amigos, saludos, bienvenidos una vez más a Abriendo el Podcast en un escenario totalmente diferente, ustedes lo pueden ver, abandonamos un poquito el estudio para acomodar al invitado, pidió que quiera hacerlo fuera de ese estudio porque el hombre se va a abrir en el día de hoy. Agradecerle a Génesis, que es el patrocinador oficial de este podcast, con un elemento que vamos a hablar en el día de hoy que la verdad es que yo personalmente en los últimos años no lo he visto hablar mucho, pero no en conversatorios así, no, en entrevistas. Hay mucha gente que se equivoca y dice, no, porque él es rabioso, siempre está con una cara, es que no le gusta hablar. Vian lo conoce más que yo, saludos, Vian. Sí, yo creo que esta entrevista personalmente yo tenía tiempo por hacerla y lo quería muchísimo porque yo siento que él tiene mucho que contar. Y ya usted lo vio, usted ya vio el título y una imagen de quién eres, ya vio el trailer de lo que vamos a hacer aquí en el día de de hoy. Pero como ya decía Ricardo, gracias a Génesis, en el día de hoy vamos a estar hablando con un amigo nuestro y a un tipo que la gente lo tiene como un carú. Carú, siempre estaba como pelión y como aquello. Juan Francisco con nosotros, compay. ¿Qué es lo que? Juan, ¿cómo te tuve? Gracias a ambos. Primeramente, dándole la granza para Dios que nos da el privilegio de estar aquí todos juntos y a ustedes por invitarme a su espacio. ¿Hace qué tiempo que tú no daba una entrevista? Entrevista sentado, no de que en el play afuera, de que ahí, que un minuto, un minuto. ¿En algún momento tú lo has dado así? Una sola. ¿Dónde? Eso fue con Héctor Gómez y el difunto de Pedro Reyes. Ajá. Cuando eso, me fuimos a un canal ahí, algo, fue la 27, pero realmente más nunca había pasado esto. No sé de mucho hablar, como ustedes dicen, la gente me entiende como carú, como Dios, pero realmente no es así. Soy una gente que me gusta mantener bajo perfil en mi quinita tranquilo y como decimos brechando y uno se mantiene al tanto de lo que pasa. Vamos, oye, yo voy a empezar con esto que es de verdad que es la razón por la cual nosotros hicimos esto. Juan Francisco, yo creo que él no lo sabe, y se lo recuerdo a la gente que va a estar viendo esto. Este tipo que está aquí es el mayor productor de cuadrangulares de la historia de la República Dominicana. No disque de anotar de aquellos de cuadrangulares lo que más le gusta al fanático. Entonces, ¿qué pasa? Juan tiene una condición. El líder es regular. En semifinales también va a pasar. O sea, nadie ha dado más ronda en este país que Juan Francisco. Tiene 33 semifinales. El mito, los 411. ¿Cuántas veces tú lo has hecho? Lo puso de relajo. ¿Cuatro? Lo puso de relajo. Como me eran tres. No, lo que pasa es que en una semana él la sacó dos veces por los 411 fue. Sí. Una semana, como así, como una semana. Y lo puso de relajo. Sí, la dio dos veces. Después pasó otra vez cuando estaban los gigantes, cuando llegué a Lisei. Después dio uno en Ron Robbins y uno en la regular. Lo que pasa es que lo del 411 se hizo un mito en algún momento. Claro. Bueno, el puu, pobrito, tenía una placa en los 411. Exactamente. ¿Tú llegaste a saber eso, Juan? Sí, me escuché muchas pasitas de eso. Tenía una placa. Luego de ahí yo recuerdo que la sacó Henry Mercedes, la sacó Mondesí. Cuando sí se la sacó Hipólito Pichardo, no se me olvida. Sí, claro. Le dio un palo larguísimo. Alon Soperi fue el primero. Alon Soperi la había sacado. Claro. Pero Juan le puso de relajo el tema. No, no, no. Aparte de que tú sabes, Juan, como tú dices, que tú estás en tu esquina siempre, tú no le das mucho a hablar. ¿Por qué no te gusta hablar primero? ¿Es por algo específico o tú no quieres saber de la prensa? ¿Por qué es? No, las prensas son todos míos, realmente. Yo no tengo nada en contra de ellos. Lo que pasa es que soy una gente que, como te digo, me gusta mantenerme en mi esquina. No me gusta, como decimos, Jervis Trae. Este es el Antonio Santos, la pelota. Es el tipo que no habla. Yo entiendo que... Está en su campo. Mientras más tranquilo estoy, hay que hacerse, a veces, como decimos, extrañar. O sea, tú eres un tipo introvertido. A ti no te gusta mucho el sonido, no te gusta mucho la cámara. Nada de eso. Tú sabes, porque usualmente los personajes así, tú tienes un trabajo público, tu vida es pública, pero a veces, por ese temperamento, no sabes la dimensión que tienes. ¿Tú en algún momento te has puesto a pensar lo que tú representas y lo popular y lo querido que tú eres? ¿O a eso tú no le das mente tampoco? Sí le doy mente, en ciertas ocasiones, porque realmente tú sabes que uno se basa a la fanaticada, a un pueblo, y yo he... Siempre he estado agradecido a la fanaticada, a un pueblo que me ha dado aquí en Dominicana, pero... Hay cosas que no van conmigo. Yo soy gente que no me gusta que tú busques un sonido conmigo, porque yo no busco un sonido con nadie. Me gusta estar tranquilo. ¿A ti no te gusta la película? No, a mí no me gusta la película. Que tengo que decirle a los que la digo en su cara. Usted es un tipo franco y de frente. Yo no mando a mandado. Tú no mando a mandado. ¿Eso es lo que dijo Aroboi? Aroboi dijo... Yo no mando a mandado. Yo no mando a mandado. Sí, sí, sí. Porque es que... El ámbito es que todos estamos, todos somos hombres. Claro, siempre con respeto en todo lo que uno hace, pero realmente hay cosas que se salen de control y mejor uno evitar. Y más que se sabe lo que pasa a nivel mundial en lo que viene siendo las redes sociales. Yo desea, y yo puedo contarte para lo que... ¿Cómo fue que cuadramos cuando Juan me dijo, yo quiero ir al podcast? Yo si él no quiere que tú lo digas. No, vamos. Primero me dijo Eri. Eri me dijo, mira, que bien, que esto, que lo otro. Y le dije, tú sabes que yo no... No jodo con eso. Me dijo, ve para allá, que le gustas con tu payasería. Y yo, está bien. Yo le dije, cuando yo lo vea, yo se lo voy a hacer, que yo quiero ir. Y me encontraste, y ahí hablamos. Yo quiero dar mi versión de algo, pero ahorita vamos a ver eso. Oye, mi punto. Juan es un tipo que aquí ha hecho muchísimo más que tipos que son más populares que él en la pelota. Quizás porque no se deja ver, quizás porque tú en las redes sociales, tú a ti no te importas. O sea, tú tienes tu forma. No, el perfil bajo. Tú tienes tu forma que tú no estás buscando seguidores. Tú no estás buscando aplausos. Tú no estás buscando... Es lo que parece de aquí, del que está en esta acera. Históricamente, tú fuiste el cuarto bate de un equipo productivo que fue a finales, como los gigantes, y luego te mueves al equipo más popular de este país, que es el ISEI. Ese es el pelotero más popular del ISEI en algún momento. Y de la liga. Sí. Porque Juan, Juan tiene algo. O tú quieres saber de él, o tú no quieres saber de él. Él no tiene punto medio. Él no tiene punto medio. Porque la gente te la espera y o que se... De un horrón que se ponche. Ay, este tipo, este cochele, que es tan pesado. Pero la impresión que tú causas, quizás, de fuera, es que tú eres pesado. Pero lo que hemos conocido de ti es que tú eres un relajado de todo. Y los compañeros de él... Ahí fue que empezó el asunto en el podcast. Los compañeros de él... Ah, pero fue un chisme. Porque ustedes están riendo como que es un chisme. Espérate. Llámame suave, por favor. Ajá. Amigo a nosotros. Ok. Entonces, y se originó el chisme en el podcast. Los compañeros de él, todos hablan de que Juan es tremendo compañero. O sea, yo no he encontrado a un tipo que diga que él es mal compañero. Yo me caracterizo aquí, en esta liga dominicana. El número uno es el número de mejor compañero en el club. Para ti, ¿cuál es el número uno, compañero, que tú has tenido? No, hay muchos. Pero mención a Metré. No, ¿cómo te digo? Un tipo heavy. Tú dices activo. Tú tienes que entender algo. Aparte del cruzado, también. En la liga. Fíjate. Yo juego con las estrellas. Contra las estrellas, todos estos me gocean de esto. El águila, por igual. Los toros, el escogido. El escogido, vamos, esto pasa por igual. Y nunca he tenido controversia con ninguno de ellos. Con ninguno de ellos. Siempre la chelcha, el relajo, como decimos, el respeto ante todo. Y yo siempre digo que cuando yo me retire, en uno o dos años, una de las mejores cosas que me puedo llevar de aquí, aparte de lo que he hecho, es el compañerismo que yo creé con cada uno de ellos. Lo que yo le brindé a ellos es lo que ellos me brindaron a mí. Tú tienes pana de la pelota. Pana, amigo, amigo, pelotero. Que tú has creado en los equipos. Si tú me puedes decir una, dos o tres. Por ejemplo, el primero fue el de Montes, quien vino. El de Montes fue, como decimos, mi papá, en la pelota invernal. Cuando llegué a los gigantes, me acogió, como uno decimos, como su hijo. Cambiamos a Santiago, San Francisco, me pasaba a recoger por mi casa. Yo me iba con él, siendo novato. Ya de ahí, con el tiempo, el mismo Brian Peña, en ese tiempo, me acogió, sí, como uno de sus hijos. Ya con el tiempo, ya el año siguiente, ya yo me hice regular. Las cosas fueron cambiando. En todo el sentido general, pero aquí tengo muchos. O sea, en el 16, dejé una mitad grandísima. De los gigantes me fui, dejé una mitad, volví. Y la mitad está ahí. Ahora crece más. Aunque de esos muchachos que estaban ahí, nada más estamos en ese ciego, está tu sala. Tú sientes que a ti te respetan en la pelota dominicana. ¿Por tu bate o por tu persona? Yo digo que por mi persona. ¿Los muchachos? Sí, porque el bate es una cosa y la persona es otra. Yo creo que lo que yo le he brindado como persona a ellos, y ellos me han brindado a mí, ha sido un respeto de mucho, y ahí es donde ha llegado todo. Ok. Juan Francisco fue drafteado en el 2007. Pic número dos, ¿verdad? Ese fue el draft de Fernando. Controversia. Fernando Martínez. Controversia. Ahí hubo un tema. Claro. Ahí hubo un tema porque había dos directivas, y alguna directiva que uno quería uno y el otro quería el otro. Exacto. Es para poner a la gente en contexto y que la gente lo entienda. Juan pertenecía a los zorrojos de Cincinnati. El gerente general del escogido era Mario Marvin Soto. Soto, su primera opción era Juan, pero la presidencia del escogido... Quería a Fernando. Quería a Fernando, e incluso cuando Fernando llegue a Estados Unidos... Hablamos de Fernando Martínez. Fernando Martínez, el swing. Fernando, prospectazo también de los Mets, el perfil y esto. Mario quería a Juan, pero la presidencia hizo un movimiento rápido, le mandaron una gorra, se la pusieron a Fernando, allá en el aeropuerto, y Mario se vio de mano cruzada y no pudo hacer nada. De brazo cruzado y tuvo que elegir a Fernando Martínez. El escogido toman a Fernando y los gigantes del Cibao toman a Juan, el segundo pick. No, ni siquiera así era, porque hay algo que se pasó. Yo tenía que caer las estrellas rentales, y las estrellas me cambiaron para el turno de estrellas. Exacto. El pick lo habían cambiado las estrellas, ¿es verdad? Sí, sí, sí. Así fue que yo caí los gigantes, porque realmente ellos, como tú me dices, querían a Fernando. Yo estaba en lo que lo analizé que se hagan, que tenía que ser el primer pick de la liga. Bueno, ellos se le hicieron por Fernando, bien cogía el segundo a las estrellas, y las estrellas que eran al turno de frente, bueno, pues cambiaron el manager por el pick. Por el pick. Y ahí los gigantes que me cojan. ¿Y te dijo algo Mario Luisotto en esa ocasión? De, concho, ¿le no puedo hacer nada? Sí, siempre más. Mario siempre estuvo en comunicación con él, sabes que Mario fue como un papá para muchos de nosotros dominicanos de Cicinati. Claro. Él me dijo, en mi camarada allá en Dayton, tú estás para hacer el primer pick, en el draft de invierno de este año. Yo dije, ¿quién coge? Me dijo, le he cogido. Y yo soy gerente, y yo dije, bueno, si toca para allá, vamos para allá. Pero realmente, como tú dices, que él tiene gente. Exacto. Y eso es un punto bueno, que ahorita en algunas cosas se van a tocar. Cuando usted comienza la pregunta, se van a tocar para que tú veas que Mario me quiera coger como gerente. Ajá. Pero no pudo, porque tiene jefe allá arriba. ¿Y los jefes le bajaron la línea? Sí. ¿Y los jefes le bajaron la raya, verdad? Sí. Entonces, tuvo que, hay que atar la orden de los jefes. Tú tenías, en este podcast, yo no sé si tú has visto alguno, me parece que sí tú has visto. Él tiene un rappel mazo ahí adelante ya. Sí, sí, claro. Ay, esto se va a estar bueno hoy. Yo no soy muy franco. Ajá. ¿Tú tenías algún equipo en esa época? De muchachos. De predilección, que quería que te cogieran. ¿Tú eres cogidita? No, yo cuando era yo era cogidita. ¿Eres cogidita? O sea, que te hubiese gustado que el escogido te tomara. Sí, porque aquí no podemos ser, a veces, como, tapar tú como un... No, no, eso es la realidad. Aquí todo el que juega pelota tuvo un equipo antes. Todo el mundo. Yo era cogidita y era devuelto. Ya, lo de él, el escogido te puedo haber cogido. Entonces, no podemos decir que no, yo no siempre he empezado a poner un equipo, yo era cogidita. Todos los peloteros que juegan pelota en su juventud tuvieron un equipo que lo draftió X o otra cosa. Es otra cosa, porque somos profesionales finales. ¿Y por qué tú dijiste cogidita? ¿Por qué cogidita? Es el equipo que siempre me gustó, carajito, en mi casa, mi familia, la mayoría son liceitas. Ajá. ¿Tú pudieras la contraria? ¿Te fuiste por qué más el escogido? Mi papá era el año 8, pero yo realmente me gustaba el escogido su tiempo. ¿Por qué estamos hablando de que tú tenías... ¿Tú tenías 7 en qué año? 87. 87. ¿Tú tenías... ¿Tú tenías 20? Sí, él vio al escogido del 96, se metió en la final, el 98, 99, el equipo del escogido... 2003. Bueno, un equipo que era el escogido que era bueno. Estaba David, estaba Rubén Mateo, Encarnación, Encarnación, Ángel Peña, Ocho Guillén, eran máquinas. Sí. A donde iba con la pregunta inicial, a ti te draftean en el 2007, finalmente caen los gigantes del Cibao, en la época, los gigantes tenían un buen grupo, pero era un equipo de mercado pequeño, comparado con los equipos de la capital y Santiago. Y en el 2000, tú tienes un muy buen trecho, yo recuerdo... No va todo el año. No, no va todo el año, no, en la serie del Calibert, el 2008, Juan Francisco reforzó. Al I6. Teniendo dos años en la liga, un año en la liga. Mi primer año en la liga. ¿Tu primer año? ¿El 7-8? Sí. Reforzaste. Todo eso pasó, ¿verdad? Te cambian al I6 en el 2011. El impacto de cambiarte de un mercado pequeño al equipo más popular del país. Tú sabes que a Juan no lo cambiaron por pelotero, nada más, ¿verdad? No, a Juan lo cambiaron por otras cosas, pero ¿tú quieres hablar de eso también? Él sabe. Yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. Nosotros lo hemos dicho públicamente. Claro. En el cambio hubo peloteros involucrados. Hubo peloteros involucrados. Estuvieron... No, y bueno peloteros para los gigantes en el tiempo. Claro, claro. Ahí estuvo Robinson Díaz. Sí. Regular con el equipo, un buen tiempo. Sí. Ahí estuvo Carlos Peguero, cada dos 36, Juan Ronel Jaya. Y era un buen prospecto. Claro. Y ahí estaba también el lanzador. Johnny Núñez. Johnny Núñez. Johnny Núñez. Estaba también ahí. En el tiempo de hacer a Ronel Jaya. De los gigantes. Sí. Luego, Juan Pazaliceí. Pero... ¿Y qué hubo? Hubo una contrata de Alasazón, quien era ministro de Obras Públicas. Le pasa a... El equipo de los gigantes. Tenía una persona que tenía intereses. Y... Y eso pasó por ahí. Ese fue el principal motivo del cambio. Eso fue así. ¿Cómo te explico? El motivo en sí. Directamente yo te puedo decir porque el día antes del cambio, yo había hablado con el gerente, con los pegueros, porque yo he escuchado los rumores. Y le pregunté que qué pasaba. Y me dijo a mí que no, que no pasaba nada, que algún equipo me hubieran pedido en cambio. Pero que... Que yo era intocable. Yo, seguro. Me gustaba bien. Ese día yo hago... En una entrevista hablo con Junior Matrié después de eso, en vivo. Y... Vía telefónica. Los neofáticos llamaban, uno contestaba, y todo bien. Yo dije, no, yo quiero que me queden y me dejen en los gigantes y no quiero ir para ningún lado. Pues te cuento que al día siguiente yo estaba cambiado. ¿Y tú sí te enteraste del tema de la contrata? O sea, de lo que hubo extra. Sí, después me enteré más adelante de todo lo que hubo por atrás. Ya yo, como dije, a mí no me interesa porque ya estoy cambiado. Exacto. Tú sabes, son cosas que la manejan ellos, uno no tiene control de eso. No, tú lo quieres pelotero. Yo lo que soy pelotero y cuando yo llamé se me dijo una cosa, entonces al día siguiente... Y Juan era el mejor pelotero de la liga. No cambiame. Cuando tú me dices a mí y no, no. Y no es tanto eso, era él, el monte y yo, íbamos para el Cogido. ¿Cómo así? Era el monte y yo, no, era el monte y yo, me iban a cambiar para el Cogido. ¿Pero cuál era el cambio? ¿Y tú sabías cuáles eran los peloteros, los otros? No, no sabía. Pero lo que sí me dijeron una gente, los gigantes, que el cambio era era el monte y yo para el Cogido. ¿Y qué era? Que los gigantes querían bajar nóminas. ¿Era un tema económico? Aparte de que querían bajar nóminas, allá había un problema de que cuando a veces uno cobraba realmente no había fondo. Cuando sufrieron los genados. Y aparte de eso, también las gerencias querían tener ya los chamacitos joven, como ese. En ese momento yo tenía 20 años bajito, pero querían tener como los simulos novatos para yo poder controlar en alguna cosa. Tú llegas al Licei, te cambia la vida cuando llegue al Licei. O sea, ya tú sientes en él, que en apropiérate. Y sé sincero, porque tú eres muy dono. No, realmente cuando yo llego las cosas cambian en otros mercados. O sea, que ya es la franquicia realmente, porque ya hay que ser claro. En ese momento, tú ponías Licei, ponías los gigantes, era mucho la diferencia, tú sabes. Claro. Entonces, cuando yo llegué, ya yo entiendo que tengo una responsabilidad más grande que asumir. Un mercado más grande, una fanática más exigente, una fanática más grande, y muchas cosas cambiaron. Entonces, nada, uno tuvo que adaptarse a ese ambiente en el sentido general. ¿Se te hizo difícil adaptarte? Te digo, porque la fanática de Licei es exigente. Sí, pero no se me hizo difícil, porque por lo menos estuvo un chino de exigente cuando fue con Yacir y Caribe, y de ahí fue donde se quedaron, como decimos, son moridos de que querían que yo jugara con el Licei. Pero, yo soy la gente que tiene más a estas adaptativas. Yo veo que tu misma forma de ser, tú no coges mucha presión. Tú tienes que ser el pelotero que más candela ha cogido en redes sociales por fanático. Porque el fanático tiene una cosa, y en este caso es el del Licei. Cuando Juan era del Licei, nosotros tenemos programas de radio y todos los días cogemos llamadas. Juan Pratico, en el momento que tú bajaste un poquito la producción, que los cambios, ahora están llorando. Que vuelva, como dijo Pipe, Pipe dijo en la entrevista que la gente lo llama en la calle, le dice, oye, el día que no pusiste candelario, abrí, pero ven, tiraste una foto conmigo, una fotito. El fanático como que, tú como que lo coges suave, esas críticas a ti te rebalan. Yo estoy en la gente que tú vas a conversar en Instagram, no me gusta, yo te bloqueo. Ok. ¿Cómo es la vaina? Yo te bloqueo. Y si me encuentro que la sangre caliente, te digo de todo. ¿De todo también? Le dice tres vainas, Quintana. Se lo digo. Pero, ¿qué te digo? Tú sabes que siempre va a haber el Diego y trae. Y la fanaticada, uno trata de mantenerla contenta, realmente no siempre la puede mantener contenta. Uno trata de hacer lo mejor, dar lo mejor en el terreno para siempre que ellos estén bien. Y lamentablemente, el otro tiempo las cosas van a salir como uno quiere. Como uno dice, he aguantado cajetas en las redes, veo los comentarios y que esto, yo lo cojo chile y de eso uno aprende. Y creo que siempre van a hablar. Lo hacen bien, van a hablar. Lo hacen mal, como quieran van a hablar, entonces, ¿para qué coger esa expresión y está volviendo a ser lo mejor? Tú entendiste esa parte del trabajo tuyo, que igual la gente va a hablar igual haciéndolo bien o haciéndolo mal. Van a hablar como quieran, porque, ¿qué? Mis últimos años en el ICE, tú no sabes, yo no tuve producción que diga muy bien, que esto, que lo otro, pero si no vamos a lo que eran los renglones de Jornón y Elvier, porque eso es lo que me comprendo. Yo no voy a robar bases, ni tengo que bater a 300, ni tengo, nada de eso. Y en la cantidad de juegos que me daban, yo siempre quedaba involucrado en los líderes del equipo. Sí, entre Jornón y Remolcada. Claro. Y el tema de llegar a, el ICEI es un equipo como que siempre hay un tema y unos chismes y un jevitraje y hay unos rumores. ¿Qué tanto de lo que se dice es verdad en el ICEI? ¿Es verdad que en el ICEI el dirigente quiere hacer una cosa, pero hay 3 mil gente que opina y a los peloteros le dicen gente que no tienen que decirle que no saben de pelota y que hay directivos que se meten y no tienen que meterse? ¿Ese tipo de cosas es verdad o eso lo magnifican? Es verdad que ellos a veces el dirigente quiere hacer una cosa y no lo dejan. Porque eso es un secreto, la mano mal. Eso solamente lo pasa en el ICEI aquí en la Liga Mundial. Siempre pasa en todos los equipos en la Liga Mundial. Lo que pasa la diferencia es, y tienen razón, que el ICEI es el equipo más popular. Todo lo que pasa en el ICEI se magnifica. Una cosa pasa en la Romana, pasa en San Pedro, en San Francisco y no se nota tanto. Pero cuando pasa con el ICEI o con las Águilas, ¡Bum! el gran lío. esos son temas que son buenos tocados porque te voy a aplicar. A ver. Yo de mi punto de vista, un manager quiere hacer algo, a veces no lo deja, pues el equipo pierde y lo vota. Entonces, si tú no lo dejas, ser libre, lo votas tú. Para ver si yo entendí. Para ver si yo entendí. Ok. El dirigente quiere hacer algo, le bajan una raya, las cosas no salen bien y el dirigente no termina votando él. Ah, es porque tú no te votas tú. ¿Y esos quiénes son? Los directivos. ¿Qué es lo que tú quieres decir? Que los gerentes aquí no se votan. Ellos mismos. Cuando los gerentes son los que más inciden en un equipo. Yo te voy a aplicar algo para que es bueno tocarlo. Cada gerente de cada equipo tiene que le bajan raya. También. Porque el mismo tema ahorita pasó con Mario cuando me quería coger y no podía porque porque tiene que le bajan raya. Está verdad. ¿Entiendes? Entonces, nos vamos siempre por la parte de gerencia. Hay cosas que hay que poner en su punto. Igual que los managers. El manager no coge, el manager no batea, el manager no picha, el manager no juega. El que haya cierto movimiento que quizás se durmió un ejemplo, que tenga que abrir un bicho, pero quizás tiene que hacer el chertado jugado o lo que sea. Ya eso sí va al manager. Pero ya lo que viene siendo de que el equipo hoy le tiraron blanqueada, él no bateó. Él no fue allá a jugar. Por ejemplo, en el 16 este año votaron al dirigente con 4 y 8. Y al gerente. Y al gerente también. ¿Cómo tuviste eso? O sea, cuando tú lo viste y te dijiste, concha mierquina. ¿Te sorprendió, por ejemplo? Me sorprendió mucho porque tú sabemos que Tony es un tipo de pelota. primera vez en la liga, no le dieron la oportunidad de que pueda fluir aparte de que empezaron bien. Y después vino la racha. Nosotros empezamos mal. Y después vino la vela de la racha. Y después vino la vela de la racha. Todo no es como ni como empiece ni como se dice. No es como empiece o como termine. Claro. Ellos no estaban tampoco en el último lugar, que van a decir no, el equipo ya no va para ningún lado. Queda demasiado camino para correr. para que tú puedas hacer ciertos cambios en alguna cosa, lo hace. Porque tú te pones a calcular todo el tipo de pelota. en Cominesuota, allá. Carlos José, luego un tiempo que tiene mil años como el 6, trabajando. Mi respeto para cada uno de ellos. Pero me entiende. Déjalo fluir. Dale la confianza. Si tú dices la confianza, no estamos en nada porque Pipo empezamos los gigantes como 4 y 4. 0 y 4. 0 y 4. Y allá era el mismo ambiente. Allá se hizo un mitin. Vamos a ganar el juego y ya. Después que se ganó ese juego, arrancó. Así mismo pasó. Ganamos, ganamos, nos metimos en peleas, venimos otra buena, una racha mala. Lo mismo pasó hace dos años con Lino, los toros. Tiene como 10 y 1. Ajá. Le dieron la confianza. Arrasaron. Campeones. Con 2 y 8, tan. Si tú confías, no estamos en nada. Es verdad. Bueno, hubo un tema, tú lo se lo mencionabas, creo que fuera del aire. Tu último año en el Licei, en la rueda de prensa, iniciando el torneo, no se había tirado la primera pelota. Sí. El presidente del Licei, yo no sé qué le pasó y se le metieron unos cables y te mandó un mensaje. De Juan Francisco Tagor, lo que tiene que rebajar. No, porque fue, fue, ¿tú te acuerdas cómo fue que él te lo dijo? Yo no me acuerdo realmente cómo fue. Claro que en la rueda de prensa. Juan Francisco, ponte a rebajar. Ponte a rebajar, porque si no. ¿Cómo fue el asunto? Fue Don Domingo Pichardo, ¿verdad? Todo Domingo, todo Domingo. Yo no sé si te digo que veo la mentira. Pero eso fue un comentario que a mí no me gustó en los personajes. ¿Y tú le dijiste algo? Yo vine al play, después de lo que quisiera hacer. ¿Cómo es la vaina? Yo vine al play, después de lo que quisiera hacer. Espérate, 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 aguanta, espérate. ¿Cómo es el asunto? Yo no me sabía de eso. Mira, yo soy una gente... Él anunció el asunto y tú arrancate, bueno, vamos para acá. Yo soy una gente que soy poco hablado. Y yo digo que no tengo que estar en respuesta siempre. Cuando yo me levanto al día siguiente, que veo las redes y mil llamadas, mensajes, y yo digo, ¿qué es lo que está pasando? Eso me dio. Porque yo creo que es una persona que nunca me ha saludado cara a cara. No sé quién es la persona. Si usted a mí no me trata, no sabe cómo yo soy. No busque sonido conmigo. Entonces, si usted quería decirme algo, usted podía decirle a la gerencia o a la oficina o cualquiera de las peloteras. Llámeme, que venga. Dile a Juan que yo quiero que veníme con él. Y a él podía decirme todo lo que quisiera. Todo lo que quisiera, él me lo podía decir. O sea, oye bien. O sea, tú estás... A ti te afectó tanto. Sí. Te levantaste en la mañana. Revolteado. Sí, porque tú lo viste, imagino, que como una falta de respeto. Una falta de respeto. Yo vine al Play a buscarlo, para que me lo diga en mi cámara. ¿Y qué pasó ahí? Él no estaba, ¿no? Nadie sabía en el carro. ¿Y eso se quedó ahí después? Sí, se quedó ahí porque yo me acuerdo que Elvira y Junior Nevoa fue quien me tranquilizaron. que me hablaste mentira. Mira, tú ves eso, yo creo que de eso nunca se había hablado. Eso era un tema interno. Yo no sabía eso. Porque como te digo, si él me llama, pues mira, vas aquí, vamos a hablar o vamos a hacerlo por teléfono, esto, 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 yo lo entiendo. Pero usted a mí nunca me ha saludado, usted no sabe quién yo soy ni cómo soy. Había una vez venía a buscarme yo conmigo en la red. Porque si yo hubiese sido otro también. Quiero un cambrimazo en la red y yo no lo hago. ¿Tú preferiste quedarte callado después de que hablaron contigo, Junior y Elvira? Yo no lo tomé eso, tú sabes, realmente lo tomé. Porque ya dije, ok, vamos a olvidar eso. Lo pasado ha pasado, pero que no me vuelvo a faltar de respeto. Siempre tiene que decir algo que me jale a mí. ¿Y él en ningún momento se disculpó sabiendo que tú te habías molestado? No se disculpó. Ok. Tú sabes que hay diferentes historias. Es lo que a mí me da. Hay un mito con Juan Francisco. Con muchas cosas. Y yo quisiera que en el día de hoy, mira cómo vamos sacando diferentes temas. Hay uno sensible para ti. Porque el ICE que ha eliminado llega el sorteo de nativos, Juan Francisco se inscribe en el sorteo de nativos y ¿quién lo toma? Las aislas y las aislas. Tú juegas con las aislas, te lesionas y luego se armó un rumrum porque decían que Juan abandona las aislas y que un periodista de Santiago espérate, espérate, y un periodista dice que tú fiste y cobraste la quincena. ¿Cómo fue el asunto? Un palo larguísimo en Santiago. Desde antes de ellos cogerme, ellos me tiraron. Y los gigantes también me llamaron. Que si yo jugaba, que yo les dije que yo soy un profe en delante de todo. Si el ICE quedó eliminado, yo tengo que después a otro equipo, yo lo voy a hacer. Estábamos jugando en San Pedro. Yo me, en una jugada se me jaló la batata como decía un mercado. La misma gerencia de las aislas me manda a Cedima con un trainer de él a chequearme. Cuando voy, me hace una resonancia. Los resultados se los entregaron a ellos, ni siquiera fue a mí. Cuando les entregan los resultados a ellos, ellos me dicen a mí lo que yo tengo. Cuando me explican lo que yo tengo, me dicen, ah, no, está bien, yo voy a coger terapia en la capital y tal lugar. Me dijeron, no, tú tienes que venir a Santiago. Y yo iba a Santiago y yo voy a coger la terapia. Allá a Santiago, no en tu casa. No, ellos hay entrenes que te sigo, yo creo que se llaman biórico. Todavía trabajo con la sábila. Ok. Y yo iba a Santiago a coger la terapia. Y ya yo me sentía mejor, de hecho, nadie a mí me llamó del equipo de la sábila. Quien me llamó a mí fue Miguel Tejada. Ni siquiera Talín Javier que era el gerente en ese momento. Para ver cómo tú seguías. Quien me llamó a mí un día fue Miguel Tejada que siempre ha estado ese respeto ahí. Caballo, ¿cómo te estás? Digo, ya que me siento mejor, yo creo que en par de días la cosa va a cambiar. Ya yo voy a ir a correr al terreno allá y batear para ver cómo me siento. Digo, no, está bien, cualquier cosa, llámeme. Estamos aquí al lado. Bueno, pues de ahí se almohó. Un Javitrae, como siempre dicen, ese fue otro, un tal Luchy Sánchez, no sé quién es, hicimos comentarios, una cosa. También fui a Santiago, allá, le dije, yo quiero que me lo venga a echar en mi cara, porque yo no mando mandar. Tú tienes que respetarme, que respeto el Javitra. Si yo no le falta respeto, no me lo falten. Entonces, él hizo su liga, yo dije, ¿quién es que Luchy Sánchez aquí? Lo que me trae que decir, que venga uno de los días a mi cara, yo soy un hombre igual que él. Eso pasó en aquel momento, en ese momento. En ese momento. Y yo me acuerdo de cambiar y me dijo, no, venga. Suelta eso. Olvídate de eso, vamos a ponernos ready para que salgamos a correr y bate, y tú ponernos ready para ver cómo te sientes. Y yo, no, lo que pasa es que si yo le digo a un equipo y tú no sabes cómo yo soy, o sea, tú no me conoces, y aparte de eso, a ustedes le mandaron los resultados de lo que realmente yo tengo, no salga de sí aquí que yo no tengo nada cuando lo es así. La versión que se da en el, que se dio en ese momento, es que tú lo abandonas. Yo no abandoné. Y como tú no hablaste. Lo que yo no, lo que yo soy real, yo no iba a los juegos porque yo estaba lesionado, pero yo iba a la terapia a Santiago todos los días. Y en tal caso, si estás lesionado, pues tú sí podías cobrar tu quincena. Claro. Es que lo que pasa es que tú te lesionaste jugando. No me lesiones jugando, tienen que pagar. Exacto. Exactamente. ¿Y se te pagó? Sí, se te pagó. Porque entonces reconocieron que tú sí estabas lesionado. Me entiendes. O sea, lo que se hizo fue más un bulto mediático de que tú habías abandonado, pero en verdad el equipo internamente reconoció que tú estabas lesionado. me he abandonado. Como dicen, me había seguido. No me pago. Oye, ¿qué hay? Antes que tú le digas, eso pasa mucho en el equipo de bloque invernal, que tú te lesionas y no te dan el seguimiento debido a la gerencia. Muchas veces pasa. ¿Por qué? A veces pasa, Que a veces tú tienes trainer aquí y uno tiene su gente que tiene un masaje. Pero yo siempre digo que si lesionas varios es bueno dejarles saber al equipo como tú vas. Pero ellos también tienen que llamarte porque tú dices en la ocasión la gerencia a ti no te llamó. Hay que llamarte, pero también en toda parte de la pelota. el lesionado tiene que llegar primero al play. A trabajar. Y cuando tú llegas al play, ese trainer va para su reporte. Ok. O sea, que en un sentido el gerente te puede llamar. Exacto. Porque tú te sientes mejor si te dan seguimiento. Sí, pero en otro sentido también ellos pasan su reporte de cómo tú vas. Óyeme, dame un trago, ven, dame el favor. Genesys tiene que mandar no, no. No, ¿qué tú quieres que te mandemos? ¿Qué tú necesitas de Genesys? ¿Qué tú necesitas de Genesys? Salud. Proven acá. Te está esperando un locrio, que la gente lo sepa. Un locrio de chuleto. Un locrio de chuleto. Y pones tú que lo mandas a los muchachos. En el play ahí con los colovidas allá de San Francisco. Y está llevando comida y el carne que está el meneo. ¿Qué te gusta comer a ti? Porque a ti te nota que tú comes. O sea, tu fisionomía, tu forma física muestra de que tú comes, viejo. Menos molondrón. Y no digo que es malo porque nunca lo he probado. Molondrón no. Y si lo como, no lo como. Si la comida es mala para que baje rápido. Después yo no. Ah, pero tú comes. No, pero una comida, una, la que más te gusta. Que cuando tú cumples años, por ejemplo, hay que hacer esto. Y tu mujer sabe que tú te lo sabes, que tú quieres estar contentoso. El molondrón porque nunca lo he probado. ¿Por después? De todo lo que venga. Porque tiene que haber una que más te gusta, chivo, puerco, qué sé yo, una. Oye, Juan Francisco, ¿qué te gusta comer? Así fue que le dijo. Cántame, raro, le cantame, mis bandules, mis crocidos, de patiques, de todo, de todo. Y te debe tu traguito también en coro. También. También, de todo, no tengo maña. No tiene maña carros para allá. Yo veo carros, a mi lugar. O sea, tú no tienes ese complejo de pelotero, que tú andas, por cierto, Juan llegó solo, no andas con una retajila de gente alrededor. Tú no tienes ese tema de que tú, que tienes que llegar con este, que vehículos caros, que yo te bebo caros, bultos en la calle. Yo no tengo que comprar a lo de Mario, me comparto yo. Porque si yo estoy en la discoteca o un bar, donde usted, porque tú pediste un blue, yo tengo que pedir un blue. Bueno. Yo tengo que pedir a mi carburador le hace bien. ¿A tu qué? A mi carburador. ¿En algún momento tú sí andabas con gente? Cuando tú eras más joven. Siempre andaba con el tío mío. ¿Un tío? Pero no andaba con... Sí, sí. Pero no andaba con séquito. Cuando era muchacho, era Juan Francisco y la inexperiencia. No, yo andaba con el tío mío y aquí siempre, cuando jugaba aquí, siempre andaba con mi compadre, mi hermano y compadre, que jugamos pelotas juntos, profesional. Y creamos una mitad que dijo que somos este compadre. Y hay algunos amigos que somos hermanos, tú sabes. Ok. Pero ya en lo que tú te refieres, no. Tú has tenido la oportunidad de jugar con dos equipos. Más tiempo, Gigante, Liceo y Gigante. Estos gigantes son diferentes a los gigantes que tú tuviste aquella vez. Ahí voy. si tú tienes que evaluar el trato que te dio la gerencia, presidenta directiva del Liceo y la de los gigantes. ¿Cuál es la diferencia de ese trato que te han dado ambos equipos? Yo te voy a hacer sincero. Yo me quedo con los gigantes. ¿Con cuál gerencia? Con la que está ahora. Porque quizás no es que tú estás más maduro ahora. Y tú, si la madurez influye mucho, pero también el trato y el respeto. Yo veo que todos los peloteros gigantes hablan muy bien de esta gerencia. Ellos en la temporada de muerte se comunican contigo. El presidente también, Alfredo, siempre están pendientes de ti. Cómo tú estás, que me estás en silla. O sea, tú sientes un trato y un respeto como que fuera de pelotero. Decían varios peloteros antes que en el Licei Fernan Ravello, por ejemplo, que era un tipo muy del jugador. El más querido en el Licei es Fernan Ravello. Mi papá en el Licei. ¿Y qué lo hacía diferente? ¿Qué hacía Fernan? Lo malo que... A mí me cuentan que Fernan era el tipo que el hijo de Juan, la hija de Juan, cumplía años y él llamaba a Juan para ponerle a la niña. ¿Le llevaba un bicocho si la mamá de Juan o el papá o el tío cumplía años? La vida de Fernan no tiene precio. Yo llegué, yo gracias a Fernando, él siendo gerente cuando fui a Siria y Caribe. ¿2008? Sí, después me tocó jugar para él ya siendo el gerente y era una persona que tú le decías algo, nunca te decía que no. Siempre le educaba a la vuelta a todo, siempre quería complacer a los peloteros, mantenerlos contentos. Creo que lo que estuve ahí para mí fue algo fuera de liga. Todavía yo estoy en el Licei y es una gente con quien yo hablo. Hay ejemplos Júbela, uno de los directivos siempre hemos estado en comunicación, Parmenio, pero ya lo que viene siendo gente casi un gerente y cosas así, que no nos da todo el tiempo ese mensaje está ahí. Independientemente de todo, ese cariño que se ha tratado ahí, ese respeto que se ha tratado ahí. O sea, que tú en Los Gigantes dices ahora mismo que el trato, él no ha hablado de dinero. No, no, el trato. Y vamos a hablar de dinero ahora. Vamos a hablar de cuarto también. El trato porque me dicen que Juan fue el primer pelotero que ganó un millón de pesos en esta liga. Yo no sé si es un mito. Mensual. Aquí hay muchos mitos con relación al salario. Juan Francisco ganaba dos millones de pesos en el Licei, le daban una jipeta y tenía apartamento en Naco. Era verdad o mentira. En el VL, algo así era que me decían. Sí, ganaba bien realmente. No me daba en jipeta. Yo siempre tenía mi vehículo propio. Tú, ok. Sí, me daba siempre muy buen apartamento, una realidad. Siempre me trataron bien con la cuestión de la boleta, una realidad. ¿Y lo de ganaban bien es confirmando que era un millón? No, efectivamente, efectivo no llegaba a un millón. Ellos te calculaban era... Exacto, el salario, mal apartamento, apartamento de dos mil dólares, es fácil. Sí, mal apartamento y todo eso. ¿Y si duraste un tiempo que era el mejor pagado de la liga? Estaba metido ahí. No, es que le quieres salir corriendo. No, y que él te responde lo que él quiere. Ay, qué pendejo tú estás. No, porque la realidad, no te puedo decir que no, porque es que aquí hay tigres que han ganado bien. Lo que pasa es que hay contratos que no te lo van a llevar ya a la liga, pero tigres que sí ganan bien. Ahora hay tigres que ganan bile cuarto aquí. Hay recelos entre peloteros de que se enteran que fulano gana tanto y chimesito por atrás, ¿y por qué te ganas esto si a mí me pagan esto? ¿Pasa eso? ¿O a ti te importaba eso? En mí, en mi casa él me da trepito porque yo entiendo que cada quien tiene un sueldo diferente. Tú te puedes ver en grande liga. ¿Cómo en grande liga? Entonces, tú te vas a poner el saludo porque el maestro la gane tantas. Lo que pasa es que en grande liga los salarios se saben, aquí no. Entiendes, entonces, es lo mismo aquí. Cada pelotero tiene que saber que siempre va a haber uno que va a ganar más que él y otro que va a ganar menos. Sí. Ahí quedamos. A ti un momento, ojo a Francisco de Luna de Miel, llega Licei, Licei tuvo un acuerdo con una celestera grande, ahí estaba lloviendo el dinero, Licei tiene resultados positivos, esto que mencionaba, que en la temporada del año 2014 tú ganas tu primer título en la pelota dominicana. Sí, el primer título fue mi primer campeonato. El primero. Y en esa final tú fuiste parte importante, Licei le ganó al escogido en ocho juegos. Tú participaste en todos los partidos, incluyendo un cuadrangular recuerdo empezando el juego que le diste a Eduardo Bardet del escogido en ese tiempo. Dio dos en la serie. Dio dos en esa serie. Pero para llegar hasta ese punto vino un batazo clave en San Francisco de Macorís ante tu ex equipo en un noveno episodio que le dio la ventaja al Licei. Se lo diste a San Segovia. Sí. Eso fue un sábado. Yo me acuerdo de Franciscazo. Yo tenía un vuelo pronto para ese día. ¿Para ir a dónde? Es decir, yo creí que ya estaba sonido por ese día de Franciscazo. que fue un partido extra. Sí. Y yo quité el vuelo y dije, vamos a jugarlo. Realmente era para ya terminar ese juego porque el Ram Robin también. Yo no iba como quien dice Ram Robin. Era una pequeña parte pero tú sabes que ya cuando uno está metido en esto uno tiene que ser responsable y ser serio. Y la fanaticada entiendo que anhelaba eso y yo también quería ganar. Y dije, bueno, todo lo que está ahí va a tener que esperar. Vamos a meter mano bajo unos focos. Ese fue el año de la torre. Sí, claro. Ese, si tú pones una balanza, ¿cuál ha sido tu honrón más emblemático en tu carrera en la plaza invernal que han sido 81? Ese, el Franciscazo. Ha sido 114. En total. El Franciscazo que puso a temblar la fanaticada de Licea y a vibrar o el de romper el récord de Mendy López de cuadrangulares. El Franciscazo tiene historia porque fue algo para lo pasar, el momento, todo lo que pasó, pero creo que el de récord es algo que no va a tener comparación porque, como dice ahorita, yo nunca pensé que iba a estar metido en un núcle de tantas superestrellas como Mendy López, José, Félix José, todo ese núcle y el profesor que están en ese renglón y en el alcántara. Yo nunca pensé que iba a estar junto a ellos. Yo me di el privilegio de estar ahí y lograr ser el líder de enjorrón. O sea, para mí es algo que no tiene precio y ese enjorrón va a estar marcado para la historia. ¿Te pusiste ansioso para ese enjorrón? No. No. Yo te voy a decir algo que me dijo el tío mío cuando eso faltaban ya pocos juegos y él comenzó a sacar el calco y yo estoy cambiando y me dice, oye, pero ¿cuántas cosas tú de la línea menor que tú agarrabas una semana y metías tres, cuatro en un ron te quedas un par de juegos para hacer esto? Y faltando un par de juegos ya pocos juegos ahí fue que lo rompieron. Ahí fue que salió. Y yo, bueno, vamos a meter más, lo que pasa es lo que vaya a pasar. Llevo a swing y un poco más para arriba realmente. Me sentía bien también. También es como tú te sientas. Me sentía bien y gracias a Dios las cosas que pudieron dar. Siendo líder de jorrones de todos los tiempos, teniendo campeonatos, batazos clave, a la hora buena, ¿tú crees que en la pelota invernal en general, prensa, fanático, directiva, se te respeta el grado que tú te mereces? ¿Cómo te digo? Yo entiendo que la prensa sé que se siente un poco mal conmigo porque no doy entrevistas pero yo creo que cada uno tiene que no tengo nada contra de ellos, que no lo hago por nada más, sino que es algo que no me gusta mucho y entiendo que debe de respetarse. Quizás más adelante puede ser que me sueltes y comience a darla. ¿Tú crees que quizás porque hay ocasiones contigo que puede pasar como en la discoteca? Ricardo, tú me puedes ayudar en ese tema porque es más ácido, ¿no? Era. ¿Era? Era más ácido. Ok. ¿Tú era discotequero? Sí. ¿Todavía? ¿Era? Era. ¿Está quitado ya? ¿Salía ya? Yo puedo salir a terraza, algo porque no ha realizado, porque uno no puede estar por el gobierno. ¿A lo compartido vete un trajito y hablar? Es como cuando tú llegas a la discoteca y tú ves la que está más buena. Dicen, yo no lo voy a hacer, yo mejor me voy a ir con esta porque la que está más buena no va a hacer caso y tú ni lo intentas. ¿Tú crees que quizás en la prensa hay veces que no te ha abordado que tú puedas hablar y todo o tú siempre te has negado a hablar con la prensa? No, ellos sí me han dicho realmente y mira Juan, me regalan un minuto por favor y yo le digo, tú sabes que no me gusta mucho entonces que también pasa de que ya yo vengo a un lado contigo ahora mismo pero tú sabes que hay guías al lado que de que yo me meto contigo van a venir los dientes y yo no puedo ¿qué le puedo después decir a ellos? Sí. ¿Entiendes? Sí. Realmente para que me responda a la pregunta anterior porque te me quedaste en la prensa. La intención mía es saber si tú te sientes respetado y te dan el valor que tú tienes en la liga o tú a veces dices pero ven acá yo soy el líder de jornada todo el tiempo y ¿qué es lo que pasa? A mí como que no no se te da el valor. No, creo que no. Independientemente de los últimos años a mí no me hagan ido como digamos un bateado 300 bateado 100 y pico 200 bajitos pero si aquí en esta liga no vamos a buscar números para que hablan conmigo. ¿Cómo la vaina? Si no damos números después que yo empecé a jugar a la liga y Réjole hay que hablar conmigo. Juan fue líder de remolcados de John Rones de los últimos dos temporadas. Ahí va. Que cuando se entendía que ya Juan estaba desbaratado listo muy gordo siempre gordo gordo una gorda vuduca así ¿verdad? Porque fue así que te dijeron está muy gordo que tiene que venir Juan Francisco lo cambian y el sonido del cambio principalmente es porque Juan en su próxima dos temporadas con el equipo de los gigantes es porque deja el líder de John Rones y el líder de remolcada las dos temporadas y por eso resuena tanto no solamente el cambio de Jamaica también el de Juan y lo que tú se le decías ahorita que el fanático el liceísta que ahora se queja pero cuando estaba Juan en los últimos dos años era fuego y fuego ¿Pero tú necesitabas un cambio de escenario? ¿Tú sientes así? Yo te estoy sincero quizá necesitaba un cambio de escenario quizá sí quizá no yo lo que quería era la oportunidad de jugar y estar tranquilo cuando tú juegas está tranquilo yo entiendo que no importa el escenario yo sé que yo lo puedo hacer pero cuando no juegas se te pasa un día que día yo duraba una semana y cojo un turno en el lice es difícil tú poder producir o sea cuando te meten a jugar ¿quiere que produzca más que todo el mundo? pues venialo tú a eso que tú le llamas estar tranquilo a saber que tú vas a jugar claro tú no puedes jugar pelota sabiendo que tú hoy puedes dar 3G y aún así corre el peligro de que mañana tú no vayas a jugar eso te da intranquilidad tú no puedes tú no puedes dar tranquilo recuerda que la proleta es más mental sí, claro pero cuando tú dices yo me metí 4 ponches hoy o me fui de 4-0 normales y tú sabes que mañana llueve 3 de 20 tú vas a jugar tú dices mañana yo no voy a 3 líneas eso te da confianza como pelotero entiendes es como te dije ahorita cuando pasó con los managers ¿qué pasa? de que pierde juego o esto si tú no le das confianza si tú no le das confianza al manager no estamos en nada pregunta mía eh pitcher que históricamente se ha dicho que te sacaba ahora más de 20 Eduard Paredes sí es una realidad como te Eduard y cuando tú veas que metías a Eduard Paredes para venirte a picharte ¿qué tú decías? no porque oye ¿cómo tiraron coño en este tipo otra vez? no porque hay que ser real ajá tú vas en contra el piche que van a tanarte y tú le vas a dar por todas partes y vas en contra el piche que te lo van a poner y tú no le vas a dar ¿con qué piche te pasa eso aparte de Paredes? no eh Paredes aquí solo que te puedo decir que me hacía Paredes y Darío Álvarez ejemplo Paredes cuando estaba en las aguas yo le llegué a sujir su cosa ya después llegó alguien que le he cogido aprendí a pichar a mí aprendí a dominar porque hay que ser real igual que eh Darío Álvarez ajá también pasa lo mismo pero hay muchos surdos que no pueden decir lo mismo había un mito una vez el hice ahí ¿entiendes? hay un surdo de las aguas que tú le das con Ron que le dice me voy a poner malo agrullón agrullón aquí en el que que ella hay muchos surdos que nos pueden decir eso como derecho o lo que sea pero eso pasa la pelota hay gente que como digo te la van a poner en el ti dale rolling al piche tú mismo vas corriendo de base y tú tienes un surdo porque tú no le paras que si la poncheta te sacas de morrón tú no te muestras como mucha emoción o sea yo nunca te he visto a ti que perreando di que uno perreado está bien perrea pero Juan tú tienes algún otro un parque alguna vez algún lío aquí yo no recuerdo ni te voy a ir peleando con gente ni nada no ni esos pleitos que se va a hacer en la banca y el juidero si si es salido si si en realidad si pero con nadie he tenido problemas si tú como que no tienes ese güey porque tiene una forma pasiva es que yo no puedo salir de mi casa a pelear por el pleito yo estoy dejando a mi familia allí si pero tú sabes que son activos ah no es que se pasa yo lo pongo a raya yo no tengo miedo piche el más difícil Maya Raúl Valdez o César Valdez los tres son tres caballos y como que sacan tanto bajo son tres guerreros mi loco y la veteranía no se improvisa son tres gente que van a guerrear ahí arriba y eso es bueno que se toque que se toque porque hay chamaquitos a veces aquí que tiran duro y tú vas a patear y enjuvidero y una cosa sin embargo ellos son los tres veedores que tiran mal paso de la liga y son los tres mejores para ti ¿cabó el mejor pelotero del líder? hay mucho pero lo que tú digas mi pelotero favorito no es que te digas favorito en el sentido de muchas cosas Junior Lay en que Junior Lay es un tipo que el equipo puede estar perdiendo ganando ese tipo nunca le baja ese tipo siempre va para arriba siempre pelea su turno corre fuerte juega fuerte hay ciertas cosas con él que la gente lo malinterpretan de que como es él en su forma jugando que siempre discutiendo pero cuando tú pasas del del lado para atrás tipo un caballero nosotros no lo podemos ver porque me ha hablado muchísimo del idol pero aquí aquí es demasiado pelotero mi mismo equipo nosotros dime Tacirita Gutiérrez Tacirita es demasiado bueno el pelotero el potro pero que esos peloteros eso no juegan estables si juegan todos los años por eso te dije por eso es difícil a veces mencionar muchos peloteros por ejemplo solo tremendo pelotero porque tiene años que no juegan si tú sabes que todo lo valgo de los gigantes los gigantes ¿cuántos campanitos tú llevas allá? 3 3 14, 17 y este tiene un sabor especial este campeonato para ti si ¿por qué? porque allí fue donde empezó todo con Juan Francisco y tenerme de regreso y dame la oportunidad que me han dado y sobre todo tratarme de la manera que me han tratado eso es algo único para mí algo muy importante tú hablas dos veces de trato dos veces ya lo he dicho ¿en algún momento se te maltrató en algún equipo? en el IC se me faltó mucho de respeto porque cuando no puede estar con un dedo hay que ser real desde que Pichano salió hablando lo que me dijo me está faltando de respeto ¿ya tú entiendes? ¿y qué otras cosas? con la rebajadora de salario duraron varios años bajándome el sueldo y yo vamos a jugar pelota vamos a mostrar ya llega un momento de que yo veo que la cosa como es personal conmigo un poco no se entera de todo los tigres le suben esto aquí yo digo pero ¿por qué conmigo? si yo no tengo ningún problema no me estoy a jugar yo voy a mi play nunca falta el play siempre estoy ahí independientemente sea lo que sea juegue o no juegue estoy ahí me siento en un sentido como te dije uno de los mejores compañeros que puede haber en esta liga lo que más jode lo que más relaja soy yo en el club si porque tú relajas pero callado o sea tú no eres el que más te ríe pero si el que más bullying hace el que más relajo hace yo me cura conmigo en todo el mundo pero como te digo ya llega un momento donde yo entendía que había que ponerle un estoy cuando ese momento llega también porque estoy viendo cierta falta de respeto dije no espérate lamentablemente aunque no quieran no quieran mantenerlo yo soy líder de esta liga y de una manera u otra como necesitaré ya que los números hablan por sí solo lo que yo estoy decidiendo no es que tú me lo dees ni que regalarnos no yo me lo gané por eso te pregunté hace un tiempo del respeto tú llegaste alguna vez y dices a pedir cambio cámbiame cámbiame ¿a qué se lo pediste? a June y le pilla a la baja el presidente usted que estaba ahí tú le decías tú mismo cámbiame sí porque como te digo por la falta de respeto y ya las cosas que venían pasando ya llegué un momento que yo no me sentía cómodo y yo sí le dije a ellos mire vamos a hacer cámbiame no votenme y nada de nada y nada de nada porque si yo no soy útil para usted usted no me necesita porque a mí venga votenme que yo no puedo jugar a otro lado o sea aquí o Venezuela o México donde puedan llegar pero yo voy a jugar porque yo soy así jugar pelota entonces lo llegué a hacer varias veces no era que no me quiero no es la falta que hay el trato entonces si tú me dices a mí de que yo te estoy llegando a darle play de que yo te estoy haciendo lío o lo que sea como ellos me quisieron vender de que yo era insoportable es diferente pero yo no nada de eso pasaba entonces ¿para qué estaba todo el tiempo que no te ha pasado que un dedo? yo no me quiero sin dejar hacer un par de preguntas para mí elementales y son van un poco profunda porque para mí me dio un trago por eso güey por si acaso claro tiene para hacerlo me lo doy yo también gracias a Génesis ¿verdad? ¿cómo vamos? ¿nosotros vamos bien? ¿vamos bien? ok tú tienes 34 años hace tiempo que la gente te sigue o sea la gente tiene a Juan Francisco desde tu primer año aquí en la pelota americana lo tienes bien presente y la gente ha vivido contigo tu llegada a Cincinnati en las ligas tus movimientos luego Milwaukee Toronto Atlanta Atlanta la gente vio en Juan Francisco un tipo con poder que se iba a establecer en grandes ligas un poder único bestial hay un jorrón famoso en Cincinnati que se va se va a hacer el play mentalmente hay mucha gente que se quiebra que se ve un gran prospecto no se puede establecer en grandes ligas y se quiebra y se retiran a los 25 años 26 años ¿tú crees que tú te has superado mentalmente en el tiempo para hoy estar aquí? y tú incluso fuiste a Japón y a México y tú te mantienes al día de hoy como pelotero ¿ha habido una fortaleza mental para que hoy estés acá todavía jugando pelota? sí siempre una fortaleza mental es tener yo primeramente Dios ¿has tenido que buscar a Dios? en un momento sí y mi familia es algo que no la cambié por nada mi esposa que siempre estaba ahí imagínate ya 20 años juntos pero ¿qué te digo? si tú no te preparas mentalmente en este juego que es mental estamos jodidos porque todos siempre van a criticar que estoy gordo que esto pero mencióname el equipo que me dio 500 tunas cuando yo estaba también allí en mi practice también estaba Che mencióname no te lo dieron y en esos tiempos de los chamaquitos que en el Liga Mendero Dominicano de los que hacían su libre ya como decimos a nivel de número era yo si tú me buscas tres años corridos en Cincinnati MVP de Liga Menores tres años corridos metía 20 y algo y empujaban aproximadamente 90 y lo menos que batí fue los 268 en el 2007 ¿o tú crees que tú te pudiste haber comprometido en algún momento más con tu físico? porque tú eres un trabajador o sea tu swing sigue igualito como hace 10 años lo difícil que vino más fue cuando tuve la rotura del tendón del talón de Chile ok ¿te dejaste de entrenar con la intensidad que te dejaste de entrenar? eso fue algo un poco futrante es lo que pasaron muchas cosas que como te digo difícil pero gracias a Dios y la preparación mental ayudaron ¿en algún momento después de esa lesión de pensarte de dejar el abrir pelota? sí cuando estuve estaba en terapia porque se entendía que yo no para mucha gente yo no podía volver a jugar porque la rotura fue fea realmente y para mucha gente ya si ya quedó ahí lo dejó a Francisco pero uno nunca se rinde pues eso es lo que pasa y lo quiero poner claro porque yo siento que tu mensaje puede ser más poderoso para mucha gente que para nosotros dos mucha gente que va a ver la entrevista muchos muchachos que están jugando pelota ahora mismo y que se sienten futrados muchachos que entendían que podían ser grandes ligas que eran top y que la mente los bloquea y se tienen que echar para atrás es que yo conozco muchos muchachos que no han dejado libre en liga menores por ahí se van por ahí ya que se quieren quedar en Estados Unidos cuando pueden tratar de irse a un independiente buscar la manera de ir a un México cualquier liga por ahí que puedan mantenerse jugando pero realmente ya ahora mismo te dejan libre ya su mentalidad y otra y creo que en un sentido es un grave error pero hay un grupo que porque el tema es cuando tu tienes mucho talento y mucha proyección y no puedes llegar a la grande liga no puedes mantenerte y la mayoría se frustra es que todos queremos ser grande liga pero no todos vamos a llegar todos van ¿cuántos van a firmar? muchísimo van a llegar todo no no van a llegar todo entonces tú no puedes quizás llegar y ya un ejemplo Marco Cervelli queche él nunca jugaba profesional Francisco Marco Cervelli familia de eso anda quechando para allá yo te lo digo porque de verdad Ricardo ya hace un programa diario diario y la carrera de Juan Francisco nosotros la hemos tenido todo el tiempo y nosotros hemos visto tus triunfos pero también tus penas o sea las ocasiones en las cuales tú te has visto derrotado la gente te dije ahorita que siempre la gente va a hablar en mi juego que yo tenía 18 con 46 bateando 250 me sentaron ¿y qué pasó en Japón? en Japón la realidad la realidad es que allá se corre mucho se entrena mucho yo antes de irme yo me había hecho la cédula madre de una rodilla ok entonces la sangre me sacaron de la espalda y cuando estuve allá tanto correr tanto swing tanto de todo la espalda mía se volvió nada ¿y no pudiste hacer nada? no, no puedo de hecho cuando yo estaba arriba ellos me bajaron cuando estaba abajo yo estaba matando allá abajo y me querían subir pero ya llegó un momento yo estaba jugando con dolor porque yo quería subir y yo me siento bien ya le estoy poniendo ritmo al picheo pero cuando llega ese momento ya no aguanto la espalda ¿es difícil adaptarse a esa liga para ti? yo entiendo que no no uno por eso se prepara sí fue salud ok sí porque se habló mucho de que el régimen de entrenamiento tú no lo aguantabas que era muy difícil yo tuve que salir de Japón y me chequeé a Miami tú debutaste en Grandes Ligas en el 2009 y jugaste tu última temporada fue 2014 2014 ¿qué tú hubieses hecho o hubieses dejado de hacer porque todos sabemos que tú tenías potencial para jugar más de ahí tú también lo sabes para durar más tiempo en la Liga ¿qué tú hubieras hecho hubieras dejado de hacer para mantenerte más ahora con 34 años y un tipo ya mamá duro que tú dices yo pude haber hecho esto y me pude haber mantenido más o pude dejar de hacer esto y me pude haber mantenido más en Grandes Ligas yo entiendo que sin hablar mentiras yo tenía que haberle bajado un poco al invierno el invierno es una liga que nos ayuda a todos pero yo me iba a Estados Unidos perdón en Ligas Menores venía jugaba el año entero venía aquí tenía que jugar también el año entero no tenía descanso creo que quizás si en alguna cosa hubiese trabajado en mejorar algo no solamente y al juego sino mejorar y descansar y prepararme para lo que viniera pero tampoco le he hecho la culpa nada de eso porque también yo llegaba allí ponía los números y no me daban la oportunidad porque como te di ahorita en mi bus que estaban matándome sentaron en Toronto llevaba 16 con 200 turnos bajitos me sientan entonces ¿a quién le atribuyo eso? ¿qué puedo decir de eso? yo no tengo control de eso ¿y qué pasó? ¿qué tú crees que pasó con eso? no sé es algo que no te puedo decir que que sé me sentaban realmente yo en Toronto llegué como el sien octavo bate fue el otro día me fui en el quinto bate y éramos los cinco dominicanos que batíamos juntos y yo hice el trabajo en lo que yo estaba jugando yo hice el trabajo pero en un momento de que me sentaban y yo duré en Toronto dos meses sin abrir un juego yo en Toronto duré casi dos meses la primera semana de agosto abrí un juego se fue a agosto y no volvió a abrir un juego llegó septiembre entero tampoco volvió a abrir un juego y llevaba 16 y eso sí es frustrante imagino reggaete es frustrante pero hay que estar preparado mentalmente tú sabes que para terminar pero la gente no ven eso ni entienden eso y cuando eso es como yo estaba con mi tercera si tú estabas ready nada más se fijan ahora en el juego que tú estás exacto vamos a hablar de la gordura podemos de esto lo que tú quieres y para qué tú vas a hablar del doctor escaño espérate no aguanta espérate espérate tú entiendes que te quedan dos o tres años en la liga que tú tienes que trabajar tu físico o tú entiendes que ya tú como tú estás tú vas a poder seguir jugando no hay que trabajar hay que realmente hay que mejorar y y venir mejor cada día cada año yo este mismo año tuve que vine de Japón yo me metí en el ritmo estaba entrenando iba a ir a una planta libra veniste de Japón hay que recordar que Juan fue campeón de la clasificación y luego consiguió medalla de bronce fue un fue un gran momento ese para ti algo histórico cuando tú estás allí que hay doscientos y pico de países de atletas de diferentes categorías y nosotros los dominicanos poder representar a nuestro país de la manera que lo decimos eso es mal que uno entiende pues otra cosa yo creo que no tenemos que ir con esta porque ahorita tú se la dejaste en el aire otro güey pero la tienes que quiliar en algún momento se habló de que a ti se te llamó a tomar un turno con el liceo específicamente y tú te negaste a tomar el turno ¿qué hay de cierto con esa historia? no, eso es mentira el que diga eso lo diga en mi cara que es un jaulador yo no tengo dinero mi loco en el liceo quisieron buscar bochinche una vez en un partido donde no había por qué buscarlo un juego con el águila yo no estaba jugando el juego empezó luego como una tercera a la cuarta entrada el juego se paró yo no me sentía yo estaba mal y primera vez lo que tengo Juan de Invierno que abandono el play yo no me sentía bien yo soy una gente que no me gusta estar diciendo yo tengo esto mi problema lo tengo yo yo cuando luego se paró a Natera que era el asistente de Manila Natera cuando todo el mundo baje se lo dije a Natera y a él yo el Novoa a los dos le dije cuando todo el mundo baje para que ustedes lo sepan se lo comuniqué al manager yo me voy a bañar y me voy ahí que yo no me siento bien yo no me siento mal yo me voy para que ahorita no me estén buscando fue la primera vez que tú te fuiste en un juego la única vez que me he ido nunca me he vuelto a ir y estaba malo y yo me sentía mal y me fui que pasa que el águila estaba ganando después de una situación donde supuestamente me estaban buscando no puedo decir cierto o no porque no estaba ahí pero lo que dijeron que me estaban buscando para que yo cogiera un turno de emergente y yo no aparecía ahí lo pusieron como entendieron y cuando a mí se me jaló yo le dije a al que era presidente en ese momento le dije esto está fácil de resolver llamen a Natera y llamen a Joel y estamos aquí sentados en la mesa que me desmientan si lo que yo le estoy diciendo es mentira que yo le dije a ellos que ellos me iban porque ellos son los que están al lado del manager y como el manager es americano yo no tomé esa reflexión con él y le dije mira dígale a él que yo me voy y a cuando baje todo el mundo y así lo hice pero de ahí lo pusieron en la manera que quisieron ponerlo y lo tornaron como quisieron pero no fue así no fue como lo están diciendo de hecho por eso a mí también me sorprendieron internamente ellos me sorprendieron porque se entendió que no fue así esa Natera de que yo me hubiese ido de hecho cuando cuando yo le dije a ellos que ellos me van a la Natera fue cuando me llamaron porque ya les necesitaba que si perdían uno o dos se quedaban afuera y querían que yo volviera entonces cuando ahí me llaman para hablarme de eso de que yo mira aquí no vinimos a hablar de eso vinimos a hablar de pelota que aquí se necesita un hombre y hay poco entonces vamos a hablar de pelota de lo que pasó porque si vamos a hablar de lo que pasó yo tengo como defenderme entonces ahí estuvimos todo hablando con el presidente y se pusieron muchas preguntas muchas cosas yo digo yo no vinimos a eso vinimos a otra cosa ahora usted queda claro lo que hace ahora si lo que yo estoy diciendo es mentira vamos a bajar ahí abajo o usted llama a la gente aquí y si lo que yo digo es mentira yo recojo mi culpa y me voy yo porque yo tengo vergüenza yo creo que de esa manera tú dejas claro que eso se convirtió como un mito un tipo de leyenda que si tú abandonaste y si aquello me sorprendieron y esto con disciplina y si no sé como yo lo pusieron como yo lo quisieron coger es tanta cuando me suspendieron como a los dos días yo fui a buscar un bate y guantillo y cosas yo estaba bateando la tienda de Pedro Martín y yo fui recogí una cuanta cosa y me la llevé porque estaba todo mi feferra yo estaba en el play y publicaron dos recogítes que yo recogí y abandoné el equipo y lo primero que yo hice yo me acuerdo que yo estaba agrandome la suña en la Venezuela ¿cómo la vena? me estaba bajareando un veladero manicioro yo ya me ayuno en los bolos y le dije mire está pasando esto y esto ahora mismo una regla arregla en su libro a mí no me está en el libro ¿cómo así? yo me diré ahora mismo publicaron este y este y esto yo lo fui a Yance Pujol que lo había mandado a subir arregla en su libro y ahí ellos averiguaban mandaban quitar todo me acuerdo que me llamó el torero me voy a ir a este y yo te digo eso no es así y se quedó en el aire así pero luego tú volviste al equipo claro después de eso yo volví al equipo y ese me quedé como campeón compañero pelotero Manecio Manecio Hernández Manecio mi hermano era tremendo o él porque todavía es coach el menor que dijiste ay ay cuánto yo no me puedo eso es lo que más jode yo jodo pero ya él me pasa y qué es lo que hacen dan cuenta de todo ese de que llega ese tira malo y las lágrimas se le salen de la risa eso es el final o sea que nosotros no tenemos que ir yo yo de verdad me quedo con con mucho de que mucho por escuchar de Juan Francisco nosotros lo que quisiéramos es poder ver a Juan Francisco jugar 3, 4, 5 años más y que te permite el béisbol seguir siendo parte de tu vida porque tú eres muy joven la gente te tiene como un viejo porque tú vas demasiado honrones y tú tienes mucho tiempo también jugando mucho tiempo en la liga debutó en el 2007 con 21 años el tiempo que quiera lo que tú quieras preguntar estamos aquí tú quieres decir algo él está loco pero le decía algo ¿qué es lo que se quiere decir? en específico no porque yo soy la gente que no doy entrevistas yo no no ando todos los días hablando si ya estamos aquí por eso te digo y necesitan preguntarme algo hay algo específico que a ti te gustaría hablar de Lidón aclarar algo lo que me pregunten yo contesto ¿qué tú le cambiaría a Lidón? muchas cosas por ejemplo Clubhouse ¿cómo tú lo encuentras? como pelotero un disparate ¿cómo? todos los clubhouse son un disparate ¿y los terrenos de juego? otro disparate ¿cuál es el peor? es que eso es malo es que lamentablemente no se invierte nada más se invierte para los bolsillos de muchos ¿no hay un estadio que esté bueno? hay estadios que están buenos por ejemplo ejemplo todos se mantienen cada año oye son los mismos que dicen todos los peloteros dicen los mismos que el Francisco Michele está nítido el Julián Javier nos dice que está bien los gigantes han estado bien hace los dos últimos años sabes que ellos desde antes de llegar allá no es porque estoy allá ahora oye bien oye esto yo lo que te vamos a decir Ricardo y yo hemos grabado cinco que no han salido al aire con cinco peloteros y han dicho que hay un estadio que es el peor ¿cuál es para ti? San Pedro o sea el Cruzado y Terreno también ¿y el Exilado? también en Santiago no es buena cosa han coincidido la mayoría con que el Tetelo y el Estadio Exilado esa es la realidad o sea que ojalá que le puedan meter mal tenemos que ser realistas cuando se invierte cuando no se invierte aquí se hubo un juego de de Grande Liga de Grande Liga y mandaron la gente de Estados Unidos a arreglar el terreno aquí y ese es como se preparó sin tanto letrero de promoción y eso parece que era de Grande Liga el corte la grama todo lo que se hizo y esto es un país que después de Estados Unidos es el país que más proteger tiene Grande Liga y da vergüenza como están los terrenos los crujados cuando le hice este año remueve su crujado está muy lindo ¿tú crees que aquí? está muy lindo realmente y le recogió también está renovado sí pero como te digo hay muchos crujados que se pueden arreglar y igual que los terrenos se pueden invertir no se ha invertido como te dije ahorita antes en San Francisco se llovía tú escupías no podías jugar espérate por favor el drenaje era malo es verdad que tú te bañas en crujados y digas que te has cambiado aquí bueno Hansen lo dijo que se aposa mucha agua cuando tú te vas a bañar se bañan dos y tres uno al lado de otro agua fría es que agua caliente nada más puede haber en casa los clubes visitantes no tienen agua caliente hablaban de eso hielo y ustedes no se quejan de eso pero ¿de qué vale que Hansen si al final usted no tiene Moira del Monte y ha hecho tremendo trabajo en el tiempo que tiene tampoco podemos forzarlo tanto porque ha hecho demasiado por nosotros pero los clubes son unos disparates yo entiendo San Pedro donde parquean la guama ellos pueden romper todo eso y ampliar ok hay espacios donde ampliar Santiago tú vas a Santiago es una mierda también un disparate hay que decir que me perdonen el vocabulario es la realidad esto para hablar así es una liga que genera demasiado dinero los árbitros de la liga hay que decir yo no digo como tú llegaste a los árbitros en el año 2008 a los que son al día de hoy los alternativos han crecido tuve relevo joven vimos a Ferrer que en el proceso tú lo conociste joven aquí se hizo grande liga Neón aquí y ya está en liga menores han crecido han crecido en el sentido de que ya por lo menos tenemos árbitros allá pero también ya lo que viene siendo el trabajo aquí también han crecido un poco porque hay que ser realistas con muchas cosas porque nos quejamos de los árbitros dominicanos hoy en día pero los que están ahora mismo empañando aquí en la serie de Caribe también son malísimos también yo lo conocí en Dijon no somos perfectos no es fácil tú estás tú tienes más relación con ellos con dos porque tú no vas a discutir con árbitros eso te va a preguntar tú no vas a discutir con árbitros ¿alí te han votado de algún juego? una sola vez en americano ¿con el ICI? ¿una sola vez? sí americano ¿le discutiste y te votó? claro no fue que discutí le dijiste una cosita él me ponchó con unos pechitos malos me dice Adri Pérez que está quechando más es de que el hombre enemigo tuyo el queche él mismo el próximo tú le ponchó peor ¿le dijiste nada? yo le dije me quité el casco todo eso no tiene bateato ¿cómo se espera? le dijiste nada fue que hiciste esto directo le bateato eh Lapi Mozart no, Mozart no le gusta Mozart yo sé que no le gusta no le gusta ¿te gusta Mozart? ¿quién el más duro? no, no el Alfa Rochi Lapi ¿cuál el tuyo? secreto el Ribeirón el tuyo y el Rochi porque Rochi está matando sí, me gusta la música de él ¿cuántos millones van? vamos a decir porque me gusta la música de Rochi realmente y uno escucha yo escucho de todo eso de todo eso pero yo sé poco de escuchar de un poco más poco de un corte ¿qué es lo que tú escuchas? Chazas, chazas baladas baladas dime la última balada que tú escuchaste en tu vehículo balada baladista que te gusta yo la última de yo tengo un misa aquí en el teléfono de José José de José José 40 y 20 tú no me das José José y la nueva del vídeo Gabilán o Paloma tú no me das eso tú no vas a balada Juan Francisco no, no, no no se has hablado tú no vas a balada lo tengo descargado tú tienes te puedo enseñar dime otro José José dime otro cantante aparte José señalarte mentira ajá yo siempre digo cuando yo vea a mi Gabriel igual ir a los panties jajajajaj tú eres loco con él jajajaj ven que quiero estar con ti y Salsero cuál es el Salsero tuyo? la época había Dominicano ahora mismo Frank Rui Frank Rui a la Fania para atrás Juli Colón Rubén Blanco Imai Rivera Imai Rivera Imai Miranda no estamos lejos yo te preocupo de mi teléfono te lo puedo enseñar y tú pones Sals a cuántos meses te van a salir tú estás con una bocina todo el tiempo el vino aquí con una bocina sí yo con una bocina la música es para tu jala chel chel eres tú que la pones y veo que te gusta mucho la música porque oye balada te sabe lo altito oye salsa yo crecí con eso ok y es un tema familiar y tú bailas tú me vas a decir que tú no bailas nada no soy igual el único que no baila en mi familia soy yo ok 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 mi papá lo que era Leolán ¿a cómo? Nino Bravo a partir Fabio Camilo Seto es una selección cuando te hablo de Nelson Neto toda esa gente siempre oye no te voy a escuchar cuál es el pelotero que más baila que tú has compartido que salen a bailar y tú dices cuando este tipo se paró hay que verlo dice que la manta dice que es una bestia en salsa la manta tira su pasito pero cuál es el pelotero duro tirándolo paso no hay mucho en mi tiempo te voy a hablar de los tiempos de antes con quien yo compartí que bailaba Willio Tani no Willio una máquina no Willio una fantamoso máquina es verdad duro y de estos tiempos hay que saber que estos tiempos lo que bailan mucho es yo me imagino que sería duro doctor Aldenbow sería el compañero tuyo más eléctrico que tú tenés eléctrico es un muchacho grande tremendo un muchacho señores señores Juan gracias por estar con nosotros te tratamos suave Juan una cosita nomás tú viste que tú no no era nada fue leve leve porque aquí no estamos en el bulto ni nada aunque dijiste para las cosas ahí duras espera llamada a mí espera llamada a él que lo van a llamar que lo van a llamar a uno que van a llamar a uno que van a llamar a Anderly Añez tú vas a ver que hay que llamar que llame no tenemos miedo yo le damos una gaveta yo no mando más dado como dijo nos vamos a nosotros ya señores gracias por estar con nosotros este fue Juan Francisco ¿cómo? suscríbete dale like compártelo ser parte de esta familia de abriendo los juegos abriendo el podcast Genesis que estuvo con nosotros y Juan a Juan le vamos a regalar una botella dos botellas te mereces dos botellas por favor no mi gente de verdad contento de estar aquí para mí un privilegio esperemos que se repita y que venga más fuerte yo espero que tú aceptes la repetición porque a ti no te gusta hablar le dije que venga más fuerte ok óyelo ay coño o sea que se lo pusimos un huevito todo bien todo bien bye bye señores bye bye no 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 Gracias por ver el video.